Bueno, realmente primeros Panamericanos, ya que es la primera vez que Compuesto tiene duplas en unos Panamericanos. Feliz por la medalla, pero eso se gana en equipo, con toda la gente que tenemos atrás, entrenadores médicos, fisios, entrenadores mentales y físicos. Mis compañeros, gracias por el apoyo desde el principio. A Sara, que ya sabe, y muchas veces lo he dicho, que este deporte es grande por ella, y estos 10 años juntas que llevamos desde el 2013 hacia acá, ha sido muy bonito para el Compuesto, y quiero dar lo mejor siempre, el 100%, y seguir dando lo mejor para mi país. Bueno, en cada momento siempre hay que tratar de estar tranquilos y tener un buen ritmo, porque en ocasiones te puede coger el viento y poder mover un poquito, y para Compuesto es un poquito difícil en la forma de apuntar, pero hay que tener la serenidad y la tranquilidad para hacerlo y esperar un momento preciso. Bueno, la verdad, habíamos hablado de que ambas estábamos por pirámides diferentes y queríamos estar ambas en oro y pelear el oro por el país. No se nos dio, entonces he tocado disparar por el bronce, y nada, esto es Colombia, esto es un equipo, no es la primera vez que disparamos juntas en una final, pero esta vez el lado fue, la balanza fue hacia este lado, pero es un trabajo de las dos, porque sin una y sin la otra, digamos que muchas cosas no se habían podido dar. Por lo menos en mi caso, pues, con Sara llevo mucho tiempo y nos conocemos, y ambas hemos trabajado para hacer que esto todos los días surja un poco más y el mundo conozca qué es Colombia.